Bueno, por empezar tenemos, esta es la variedad de saques, hay algunos que a veces van rotando porque depende la disponibilidad, acá tenemos algunos otros Estos de abajo los conseguimos eventualmente, la gran mayoría que son después por allá atrás hay algunos Baiqiu y el resto están acá arriba, que son estos de aquí, por ejemplo Este es uno de los más usados porque es la base de algunos cócteles Es un Baiqiu de Zorgu que se llama Estrella Roja, Hongshin, o Erwuotou también conocido como Bueno, los Baiqiu son una familia de destilados chinos O sea, es difícil describir Baiqiu por Baiqiu porque se clasifican por aroma, me llevaría demasiado tiempo pero lo que básicamente son es una familia de destilados Acá adelante tenemos Shochus y Awamori, que son destilados japoneses Shochus o Awamori la mayoría de arroz, pero también es otra familia de destilados O sea, estos, por ejemplo, son de cebada, son Shochus de cebada y hay varios más Acá tenemos otras variedades de saques y este es otro Shochu también Y usamos algunos Shochus coreanos que están acá atrás Ahí atrás, hay algún sake coreano también por ahí Y ahora te muestro el Makkoli, que es este Que el Makkoli lo empezamos a usar recientemente Es un fermento coreano similar a los sake sin filtrar Onigori Bueno, también voy a hacer una aclaración básica que es para todos los que empiezan Que sake en verdad en japonés significa alcohol Entonces el verdadero nombre del sake es Nihonshu O Seishu en Japón Si lo quieren pedir, porque vos por ahí vas a una cantina en Kushu Y pedís sake te van a servir Shochu Porque sake es alcohol, puede ser cualquier cosa Entonces una aclaración básica para principiantes occidentales Porque es un... Mis conceptos comunes que el sake es Nihonshu en verdad ¿Qué le aporta este tipo de destilados, estas bebidas asiáticas con sus propios sabores A un cóctel clásico, por ejemplo? Bueno, es una pregunta bastante interesante La gran mayoría de los asiáticos Consciente o inconscientemente en bebidas como el sake y el Shochu O los Yangshu, que son vinos chinos Que por ejemplo, los vinos chinos son un poco más especiados Esos, por ejemplo, ayudan a resaltar un trago clásico como el Negroni Le da un toque más especiado Y por ejemplo, fanáticos del Negroni Con un poco de Yuangshu Es como un trago pensado para fanáticos del Negroni Entonces, como tiene una especie que les resulta difícil de identificar También se usan mucho en cocina algunos de ellos O por ejemplo, algunos de los Baichius saborizados Hay Baichius muy florales Con aroma rosa o a flores tipo el jazmín Que van muy bien también con un trago del estilo del Negroni En cambio, los Shochus Bueno, Shochus hay Shochus muy similares a whisky O Shochus muy similares a un ron Entonces, se puede jugar con clásicos del whisky Con los Shochus O con el ron En los sake, por ejemplo Se juega más con lo que buscan los asiáticos De lo que yo hablo inconsciente o conscientemente Que es el umami Es como el balance entre los cuatro sabores Salado, dulce, astringente Entonces, es como la unificación de los sabores Eso buscan tanto en la comida como en la bebida Pero en el sake se nota mucho Y en algunos Shochus Así que con eso es lo que se juega Bueno, yo también formo parte de un proyecto Que se llama Dream Baichiu Es para promocionar el Baichiu O este destilado chino O sea que pueden entrar a dreambaichiu.com Y encontrar información sobre Baichiu Recetas de tragos Algunas hechas por mi O por otros bartenders Así que bueno, los invito a entrar y chequear